de América Latina, es donde están las fuerzas imperiales más duras del mundo para destruir los pueblos que luchan. Hoy, estos días estoy hablando con una amiga nuestra en Gaza. Ella nos decía que ya no existía ningún lugar a salvo en Gaza. ¿Cómo mostrar a esas mujeres, esas madres que defienden su tierra, que después de 73 años, ustedes han visto que no se fueron, que siguen ahí a pesar de todo? La otra noche hice una improvisación con una canción de Emel Masluti. Y fui sintiendo otro mensaje. La canción se llama Nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, Con mis dedos hago el fuego, con mi corazón te canto. Las fuerzas de mi razón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje. Mi madre nació en una casita blanca, abrazada a sus olivos. Mi abuela nació en esa casa blanca, rodeada de sus olivos. Soy el grito de sus olivos. Soy el grito de la tierra. Bully to be palestine. Bully to be palestine. Soy el grito de sus olivos. Soy el grito de la tierra. Defenderé la casa de mi madre. Defenderé la casa de mi abuela.